Antes hice uno de dos minutos. Yo he hecho muchos de dos minutos. Y de menos. Oh, ya se quedó. Dale. Dice que la temperatura es demasiado alta. No ve que le está dando el sol a la tarde. ¿Qué propone? Quitame un poquito aquí. Y grabamos con ella de regreso. Ok. De que hora que regresa me va a sentir yo. Espérate, no te voy a morir. Hay un atravesado ya lente. Mira. Cuidado. 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 Cuidado.